Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Chesnieva. En este módulo 7 de teoría de la computabilidad vamos a presentar en la segunda parte un análisis sobre los lenguajes sensibles al contexto y su relación con la propiedad de ser lenguajes recursivos. Recordemos que en la primera parte de este módulo que vamos a repasar muy rápidamente nosotros presentamos una caracterización de primeramente lo que eran los lenguajes recursivos analizamos en particular el ejemplo de lo que hacía un compilador con un programa escrito en lenguaje pascal para esa actividad que realizaba el compilador llegábamos a la conclusión de que era importante poder determinar si un cierto programa alfa iba a ser aceptado sin un lenguaje de programación P que en otras palabras eso equivalía a decir ¿puedo yo determinar para una cadena cualquiera perteneciente a un lenguaje si la cadena pertenece o no al lenguaje? eso me llevaba directamente a la conclusión o a la consideración de establecer cuando yo iba a decir que un lenguaje formal L era recursivo recordemos que un lenguaje es recursivo cuando existe un algoritmo para determinar para toda palabra W y para toda cadena W si W pertenece a L o no pertenece a L en otras palabras el compilador de pascal si pensamos a un programa en pascal como una cadena nos brinda un algoritmo que nos indica si la compilación es exitosa o no es exitosa es decir si el programa es sintácticamente válido o no lo es yo para cualquier trozo de texto que le indique al compilador de pascal como dato de entrada mi compilador siempre me va a dar una de esas dos respuestas tu programa es un programa correcto o el programa es incorrecto no puede compilarse eso entonces lo habíamos reflejado en este dibujo que tenemos aquí y habíamos analizado en particular un lema que era constructivo que me permitía establecer que si G era una gramática sensible al contexto recordemos que sensibilidad al contexto implica es una gramática de tipo 1 lo cual indica que es una gramática que tiene como restricción central que el lado izquierdo de sus reglas es menor o igual en longitud a su lado derecho si sucedía esta circunstancia entonces yo podía asegurar que el lenguaje asociado a mi gramática G iba a ser recursivo habíamos presentado en la primera parte de este módulo no lo vamos a volver a hacer aquí en detalle pueden ver el video correspondiente a la primera parte de este módulo cómo era que llegábamos a esa conclusión analizando de manera intuitiva el hecho de que cuando yo utilizaba reglas de producción donde el lado izquierdo era menor o igual al lado derecho lo que estaba haciendo en cada paso era aumentar la cantidad de símbolos existentes en mis derivaciones intermedias de manera tal que yo tenía una manera de asegurar una cota un límite al proceso de derivaciones diferentes que podía obtener y lo representaba a través de círculos concéntricos de conjuntos unos contenidos dentro de otros arrancando con un elemento inicial el símbolo de arranque tita cero construir luego un conjunto tita uno y así sucesivamente entonces recordemos básicamente entonces que una gramática sensible al contexto a través de sus reglas de tipo uno me brinda a mí la caracterización que mostramos aquí abajo el proceso de construcción o de derivaciones es incremental de forma tal que siempre obtengo cadenas intermedias que tienen la misma longitud o mayor longitud que las que tenía anteriormente entonces eso me llevaba a un proceso incremental que como comentamos antes yo tenía la certeza de que dicho proceso en algún momento iba a culminar iba a terminar ahora bien no nos vamos a detener en los aspectos de la demostración que como ya dijimos están presentados o explicitados en el módulo anterior sino que lo que vamos a analizar ahora es un segundo aspecto de este resultado que tiene que ver con el abordaje de las gramáticas de tipo cero en particular notemos que las gramáticas de tipo cero las podemos pensar o podemos codificarlas en términos de símbolos terminales como podrían ser el cero y el uno entonces yo voy a suponer que estoy utilizando cero y uno los elementos básicos del código binario dos elementos diferentes a partir de los cuales yo puedo construir símbolos nuevos entonces sin perder generalidad voy a suponer que esos son los elementos con los que yo me manejo para representar información en un cierto alfabeto entonces notemos lo siguiente si yo pienso en un conjunto sigma 1 formado por los caracteres ASCII de la A a la Z minúscula yo podría utilizando secuencias de ceros y unos darle un formato como el que aparece aquí a la derecha es decir podría reemplazar símbolos que son caracteres por secuencias de ceros y unos en otras palabras lo que estoy pudiendo hacer es un mapeo establecer una correspondencia entre las letras de sigma 1 y esta representación utilizando ceros y unos lo interesante de esto es que yo también podría continuar con esta esta generalización digamos este pensamiento de decir qué pasa si un símbolo lo transformo en su representación binaria y pensar que a los símbolos no terminales ese 0 ese 1 ese 2 también los voy a representar utilizando una notación binaria ¿sí? de manera tal que puede identificarlos ¿sí? por ejemplo comenzando con algún cierto dígito distinguido puedo distinguir diferentes símbolos no terminales ¿sí? todos ellos aquí en este caso comienzan con 0 podría también utilizar de alguna manera una notación en binario para los símbolos terminales el 0 y el 1 ¿sí? una descripción en binario y también una descripción en binario para la flechita asociada a una derivación y para la coma que separa una regla de producción de otra ¿a dónde queremos llegar con todo esto? ¿cuál es la intención de toda esta especulación que estamos haciendo en términos de decir transformo una notación que usaba donde usaba símbolos letras y símbolos en una secuencia de números binarios? bueno a lo que quiero llegar es que cuando a mí me indican un conjunto de reglas de producción si yo utilizo una representación equivalente de los elementos que están en esa regla de producción escrita en código binario lo que voy a lograr es que mi conjunto de reglas de producción se corresponda con una cierta secuencia de ceros y unos en otras palabras un conjunto de reglas de producción que puedo pensar que las ordeno lexicográficamente es decir las ordeno como si estuvieran en un diccionario para que ese conjunto siempre lo liste de la misma manera ese conjunto se va a poder transformar a una tira de ceros y unos es decir va a equivaler mi conjunto de reglas de producción a un número natural porque sabemos que cuando utilizamos la notación binaria estamos representando en definitiva un número natural entonces esto tiene un resultado intuitivo que es bastante interesante que es el hecho de que yo puedo pensar un conjunto de reglas de producción como un número y de alguna manera puedo imaginarme que todos los conjuntos de reglas de producción posibles y diferentes entre sí cada uno de ellos corresponde un número natural diferente entonces en lugar de estar pensando en términos de conjuntos de reglas podría pensar en términos de conjuntos de números naturales todas estas especulaciones de alguna manera fueron las que llevaron también a muchos resultados en la primera mitad del siglo XX en relación a las capacidades de las máquinas como vamos a ver cuando abordemos las máquinas de Turing vamos a ver que parte de estos resultados de equivalencia justamente tuvieron consecuencias a niveles de mostrar el poder que tenían ciertas máquinas abstractas pero volvamos a lo que nos compete en este caso que es pensar qué sucede con las gramáticas de tipo 1 en particular considerando esto que mencionamos antes yo puedo enumerar las gramáticas de tipo 1 eso es una propiedad que se va a dar ¿por qué se va a dar esa propiedad? porque yo voy a poder ordenar todas las cadenas resultantes por longitud si tengo distintas cadenas de ceros y unos de igual longitud las ordeno por valor numérico y las voy listando de alguna manera a medida que aparezcan o que las voy generando viendo cuáles de aquellas cadenas que tengo acá de secuencias de ceros y unos se corresponden a gramáticas sensibles al contexto por supuesto no toda secuencia de ceros y unos va a corresponder a un conjunto de reglas de producción imaginemos que yo coloco en un arreglo potencialmente infinito imaginario coloco secuencia de ceros y unos ordenadas de forma desde la más pequeña al número más grande y en cada componente de mi arreglo ubico un conjunto de reglas de producción de una gramática sensible al contexto alguien podrá decir para qué quiero yo hacer una cosa así o imaginar una cosa así que es bastante abstracta de por sí bueno lo queremos hacer simplemente porque como yo indiqué un método para representar un conjunto cualquiera de reglas en términos de una secuencia de ceros y unos lo que estoy pudiendo hacer es colocar en mi arreglo a todos los conjuntos de reglas de producción que potencialmente pueden existir todas las gramáticas del universo que sean sensibles al contexto las voy a poder guardar en ese arreglo y el arreglo va a funcionar como una especie de diccionario las voy a tener ordenadas del número más pequeño al número más grande o sea que tenemos todas las gramáticas sensibles al contexto almacenadas en un arreglo ahora bien de la misma manera todas las cadenas posibles que yo pueda definir utilizando un cierto alfabeto sigma también las podría guardar en un arreglo entonces fíjense que aquí tenemos de alguna manera dos arreglos que son potencialmente infinitos uno que almacena todos los conjuntos de reglas de producción posibles para distintas gramáticas porque sencillo usa el contexto y otro arreglo que lo que está haciendo me está guardando todas las cadenas posibles que yo pueda escribir como secuencias de cero y uno entonces ¿qué sucede? yo voy a tener un arreglo que de alguna manera el arreglo NAT me almacena esas cadenas que son todas las cadenas posibles que yo puedo escribir y este arreglo tiene componentes componente 1 componente 2 componente enésima el arreglo continúa por eso aparecen puntos suspensivos aquí abajo y el arreglo GSC que corresponde a gramáticas sensibles al contexto también tiene componente 1 componente 2 componente 3 componente n y continúa lo interesante es que por el tipo de cardinalidad de estos arreglos yo puedo establecer una correspondencia biunívoca es decir yo puedo decir si accedo a la componente número 1 del arreglo de cadenas voy a tener una correspondencia con el arreglo de gramáticas si accedo a la componente 37 del arreglo de cadenas va a haber una componente 37 que contiene una gramática es decir voy a encontrar una gramática del otro lado almacenada y de este lado voy a tener una cadena o sea que para cada cadena en una componente J del arreglo va a haber una gramática perdón en la componente J del arreglo de gramáticas si entonces la situación resultante es esta que está aquí para cada cadena W sub i yo tengo espejada entonces una gramática G sub i notemos que la cadena y la gramática no tienen nada que ver la cadena W3 y la gramática que aparece en la posición 3 si no no tienen ninguna relación entre sí pero lo que sí es cierto que por el teorema que mostramos anteriormente como todas estas gramáticas son sensibles al contexto todas ellas son capaces de responder siempre por sí o por no a la pregunta de si una determinada cadena es aceptada por ellas entonces vamos a notar ahora que se da un fenómeno curioso ¿qué pasa si yo hago la consulta WI pertenece a la gramática G sub i esa pregunta siempre va a poder ser respondida porque la gramática G sub i es una gramática sensible al contexto y el teorema que presentamos en la primera parte del módulo me decía o el lema que presentamos me indicaba que para todas las gramáticas sensibles al contexto eran recursivas yo siempre iba a obtener una respuesta por sí o por no a la consulta de si una determinada cadena pertenecía a un lenguaje asociado a una gramática recursiva entonces esta situación vamos a ver ahora que nos va a redundar en lo siguiente yo voy a poder demostrar que existen lenguajes recursivos que no son sensibles al contexto esto es no pueden ser generados por una gramática de tipo 1 no pueden ser generados por una gramática donde el lado izquierdo de las reglas es menor o igual al lado derecho en otras palabras estamos diciendo con esto que existen lenguajes que están más allá del tipo 1 es decir que están en el tipo 0 porque recordemos que tipo 2 y tipo 3 cumplen los mismos requisitos que el tipo 1 en cuanto a tener siempre un lado izquierdo menor o igual a un lado derecho me está diciendo este lema que hay lenguajes que son de tipo 0 que también son recursivos que por lo menos existe un lenguaje de tipo 0 que va a ser recursivo la demostración para esto va a ser la siguiente vamos a considerar un alfabeto sigma y yo puedo suponer que sigma tiene los símbolos 0 y 1 usado para formar cadenas y tengo entonces sigma estrella un conjunto de cadenas formadas utilizando 0 y 1 entonces voy a tener una enumeración sin repetición de todas las cadenitas que yo puedo generar a partir de sigma y van a estar representadas en sigma estrella imaginemos ahora por un momento un conjunto que es el conjunto que es la enumeración sin repetición de todas las gramáticas sensibles al contexto posibles que yo puedo definir utilizando sigma es decir utilizo la representación binaria como vimos antes de las reglas de producción de mi gramática sensibles al contexto si esto sucede si yo voy a poder definir un lenguaje muy especial si muy extraño de alguna manera ese lenguaje lo voy a llamar L' L' es un lenguaje que su definición si involucra de alguna manera la noción de pertenencia a un conjunto pero de alguna de alguna forma lo que vamos a ver es que su definición es particular ¿por qué? por lo siguiente en L' voy a colocar aquellas cadenas WI tales que cuando WI es analizada por la gramática G sub I como una cadena asociada al lenguaje de la gramática G sub I la respuesta es WI no pertenece al lenguaje de la gramática G sub I o sea que tomo una cadena del arreglo que teníamos a la izquierda busco la gramática correspondiente en el arreglo de la derecha y analizo pertenencia si la respuesta es no entonces la cadena pertenece a L' si la respuesta es sí entonces la cadena no pertenece a L' vamos a demostrar que L' es recursivo es decir L' es un lenguaje tal que yo siempre puedo responder por sí o por no a la pregunta de si una cadena pertenece a ese lenguaje y en segundo lugar y esto es lo más singular lo más interesante vamos a usar un razonamiento para el absurdo para mostrar por qué es imposible que L' sea un lenguaje de tipo 1 es imposible que sea un lenguaje sensible al contexto la demostración entonces la vamos a hacer en dos partes primeramente vamos a mostrar que L' es recursivo entonces notemos qué es lo que sucede yo tengo W una cadena W perteneciente a sigma estrella que es el conjunto de todas las cadenas posibles que yo pueda formar y para una cadena W cualquiera como sigma estrella es un arreglo de cadenas yo siempre puedo encontrar esa cadena W en qué posición del arreglo está la cadena aparece en la posición 27 del arreglo llamémosla I para simplificar o sea que WI es la cadena que yo estoy queriendo analizar yo sé que WI es la cadena sobre la cual considero pertenencia pero si yo sé que la cadena que estoy buscando es la cadena WI yo puedo acceder con el índice llamado I al arreglo de gramáticas y obtener dentro de la componente iésima de ese arreglo la gramática G sub I que es una gramática sensible al contexto por definición de L' yo puedo decidir si WI pertenece al lenguaje asociado a la gramática I ¿por qué puedo decidir esto? porque la gramática G sub I es una gramática sensible al contexto por lo tanto la respuesta a esta pregunta siempre existe yo siempre puedo decir ¿esto es cierto? o ¿esto es falso? si esto sucede si WI es aceptado por la gramática G sub I la cadena WI no debe pertenecer a L' eso es lo que me dice la definición de L' caso contrario WI sí debe pertenecer a L' entonces esto lo puedo garantizar porque cada gramática del arreglo de gramáticas es decidible siempre puedo responder por sí o por no por lo tanto para cualquier cadena que a mí me planteen yo siempre puedo responder por sí o por no en relación a L' por lo tanto el lenguaje L' es recursivo cumple la definición de ser un lenguaje recursivo dada una cadena cualquiera yo siempre puedo responder por sí o por no a la pregunta de si esa cadena en particular pertenece o no al lenguaje la segunda parte ahora vamos a ver es más singular pero vamos a tratar entonces de recrear un poco lo que denunciamos anteriormente de forma gráfica yo tengo un arreglo de cadenas busco aquí mi cadena WI una vez que la encuentro busco la espejada la gramática G sub I y lo que analizo es si la cadena WI pertenece a esa gramática en particular si la respuesta es que no la cadena WI la voy a hacer pertenecer al conjunto L' la voy a incluir como un componente del conjunto L' y si la respuesta es que sí en ese caso la cadena no va a pertenecer a L' ahora yo quiero demostrar que es imposible que L' sea sensible al contexto el lenguaje L' que acabamos de fabricar utilizando este criterio tan particular vamos a mostrar ahora que es imposible que sea sensible al contexto y cómo lo vamos a hacer razonando por el absurdo supongamos por el absurdo que L' que es este lenguaje que mencionamos antes formado por cadenas WI tal que WI no debe pertenecer al lenguaje asociado a la gramática G sub I supongamos por el absurdo que ese lenguaje L' es sensible al contexto ahora si el lenguaje L' es sensible al contexto el lenguaje L' tiene una gramática sensible al contexto que lo genera llamemos a esa gramática G sub J es decir que L' es el lenguaje asociado a una cierta gramática G sub J y escribimos aquí dos entre corchetes indicando bueno este es un punto que yo quiero retener una referencia que quiero retener L' es generado por una gramática G sub J y G sub J es una gramática sensible al contexto pero notemos que qué es lo que sucede si tomamos esta suposición como G sub J es sensible al contexto G sub J es un componente de este arreglo que tenemos aquí hay algún componente de este arreglo que es la gramática que está generando a este conjunto L' pero si G sub J es la gramática que genera al conjunto L' también existe en el arreglo de cadenas el arreglo que aparece a la izquierda una cadenita llamada WJ es decir en la componente J del arreglo de cadenas hay una cadena que yo la podría analizar entonces notemos qué es lo que sucede imaginemos que WJ o supongamos por un momento que WJ pertenece a L' supongamos que esa cadena WJ que yo encuentro del otro lado espejada es una cadena de L' eso va a pasar si solo si por la afirmación número 2 que hicimos acá WJ es una cadena que pertenece a la gramática llamada G sub J al lenguaje asociado a la gramática G sub J pero si esto sucede WJ pertenece al lenguaje asociado a la gramática G sub J por definición del lenguaje L' que es la que tenemos acá la cadena WJ no debería estar en L' es decir debería darse esto que está acá WJ no debería estar en L' ¿por qué? porque WJ justamente pertenece al lenguaje es G sub J' y en ese caso yo no la debería incluir en L' por lo tanto tengo un si solo si y otro si solo si de un lado tengo WJ J pertenece a L' del otro lado WJ no pertenece a L' lo cual es un absurdo porque una cadena no puede pertenecer y no pertenecer a un conjunto al mismo tiempo este absurdo no vino de nuestro razonamiento que fue correcto en todo momento sino que vino de la suposición de que L' era sensible al contexto por lo tanto L' no puede ser sensible al contexto por lo tanto necesariamente es de tipo 0 no cumplen las restricciones del tipo 1 que es lado izquierdo en longitud menor o igual al lado derecho para finalizar este módulo ir cerrando con estas últimas transparencias podemos afirmar que la clase de lenguajes de tipo 1 sensibles al contexto es cerrada bajo ciertas operaciones la unión la concatenación la estrella de Klein y las demás operaciones que aparecen allí y en particular como síntesis general tenemos esta tabla que me indica para lenguajes regulares que sucede si yo hago la unión de dos lenguajes regulares la concatenación y demás para lenguajes libres de contexto que sucede con las distintas operaciones para los lenguajes sensibles al contexto y para los lenguajes estructurados por frases o lenguajes de tipo 0 saber si el complemento de un lenguaje si el complemento de un lenguaje de tipo 1 también es de tipo 1 es una propiedad que se verifica pero fue demostrada recién en 1988 es decir no hace tantos años en relación al tiempo que tienen las matemáticas en existencia en nuestra cultura fíjense que es un resultado relativamente reciente en el contexto de la investigación en lo que es lenguajes formales o en teoría de lenguajes formales hemos visto anteriormente que las gramáticas libres de contexto no permiten generar todos los lenguajes de formación conocidos hablamos justamente del lenguaje pascal mostramos que pascal no era libre de contexto y vamos a mostrar ahora para terminar entonces ejemplos de características asociados a sensibilidad al contexto por ejemplo este lenguaje que aparece aquí W seguido de una letra C seguido de la cadena W es un lenguaje sensible al contexto se puede demostrar que es de tipo 1 y el problema de reconocer cadenas pertenecientes a L1 se puede homologar se puede hacer equivalente al problema de identificar si hay un identificador determinar si hay un identificador que es declarado antes de ser usado es decir esta parte donde aparece W la primera vez podría corresponder a una declaración de variable y la W que aparece en la segunda ocasión corresponde al uso de la variable por lo tanto cada variable que yo uso antes la tengo que declarar entonces con todo esto estamos reiterando que pascal como otros lenguajes no es libre de contexto a nivel de lo que es la implementación del lenguaje porque todo identificador debe declararse antes de usarse ahora notemos que la sintaxis de pascal cuando yo la defino si es libre de contexto porque la escribo con diagramas sintácticos hablamos de que hay sensibilidad al contexto cuando yo me refiero a ver si un programa es compilable es decir si se respetan las restricciones por ejemplo de que una variable es declarada antes de ser usada un último ejemplo de lenguajes sensibles al contexto es este que mencionamos acá a la n b a la m c a la n d a la m si este lenguaje justamente lo puedo pensar como análogo a tener un procedimiento o una función en la cual yo tengo parámetros formales que tienen un cierto formato y un cierto tipo si y después cuando hago la invocación de un de ese mismo parámetro tengo de ese mismo procedimiento función perdón tengo que incluir la misma cantidad de de parámetros y tienen que coincidir también los tipos asociados a esos parámetros o sea que esa coincidencia de alguna forma yo la podría pensar en la coincidencia que existe entre parámetros formales y parámetros efectivos si en un lenguaje de programación como es el caso del lenguaje Pascal en definitiva entonces y con esto cerramos este este módulo lo que hemos presentado en este en este módulo número 7 ha sido una discusión sobre propiedades de los lenguajes sensibles al contexto nos hemos quedado entonces en los límites de la computabilidad asociados a estos lenguajes de tipo 1 y lo que vamos a ver en los módulos subsiguientes va a ser cómo saltar ese límite que nos imponen los los autómatas vinculados a tipo 1 que son los autómatas sacotados linealmente que los vamos a ver como un caso particular de la madre de todas las máquinas abstractas que es la denominada máquina de Turing ¿sí? un tema apasionante que sin duda bueno nos va a despertar nuevas intrigas y nuevos interrogantes en las en los próximos módulos por supuesto suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo vídeos asociados a las clases y con eso culminamos este módulo 7 ¿sí? y es todo por hoy desde ya muchas gracias por su atención y será hasta la próxima ¿sí?